BGTM Una sureña y una nortina me dijo, negro, ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa' allá Una sureña y una nortina me dijo, negro, ven a bailar Bailemos cumbia, bailemos rumba, pero bailemos de aquí pa' allá Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila sureñita, pero báilese con más Pero muévete pa' acá, pero muévete pa' allá Pero baila su reñita, pero baila entre compás Te recuerdo con cariño, te recuerdo con amor Solo tu eres en mi vida, el alivio a mi dolor Y recuerdo tu partida, cuando me dijiste adiós Desde entonces sufro mucho, huele pronto corazón Tal vez hoy en tu memoria mi recuerdo acabará Divertidos en ceniza, por el cielo cruzarás Mi corazón herido, mi ausencia llorará Viviré de la esperanza, que me vuelvas a buscar Y dice Hoy nace de mí, ese triste canto Te quiero tanto, no soy feliz Con cariño Para las radios de mi región ¿Por qué no vuelves a mi lado? Sabiendo que aún te quiero Los besos que tú me dices Las caricias, aún espero ¿Por qué no vuelves a mi lado? Para ver si me perdonan Si tú vuelves a mi, seré feliz, muy feliz Si tú volvieras Si tú volvieras El mundo te daría Si tú volvieras El mundo te daría Que no vuelves a mi, seré feliz, muy feliz La noche yo tuve un sueño, llegando borracho a casa Para el colmo de mi male yo me peleaba con mi mujer Me agarraba por la tranca, me dejaba puertas afuera Porque con la borrachera dormir con ella no iba a poder Agarré mis dos botellas a la cantina del pueblo Pero sin pensar de nuevo me fui contento para olvidar Me encontré con una rubia que me cerraba el ojito Quise darle un besito pero del sueño fui despertada Con el beso me quedé, con el beso me quedé Y para cumplir mis sueños yo la cantina me fui a beber Con el beso me quedé, con el beso me quedé Y para cumplir mis sueños yo la cantina me fui a beber Y para cumplir mis sueños yo la cantina me fui a beber Y para cumplir mis sueños yo la cantina me fui a beber Te dejaste apostarle a la vida, me dejaste creer que yo te amaba y un buen día dejaste de ser mía. Empecé a recorrer otros caminos y me vi enredado en otros brazos. Me llené el perfume de otros cuerpos y probé la dulzura de otros labios. Y de nuevo pensé en esa baraja y me retas a una última partida. En tu juego tan solo hay una carta y yo tengo las mismas que tenía. Ay, no llores, que afortunadamente te tengo nuevamente y yo seguiré siendo el rey de corazones. Ay, no llores, que afortunadamente te acabó la suerte y yo seguiré siendo el rey de corazones. Arriba, arriba, arriba. A bailar, a bailar, a bailar. Vamos Morenita, paseo por la playa. Marillito de mi vida, te he venido a buscar, voy a llevarte de paseo por las costas del mar. Marillito de mi vida, te he venido a buscar, voy a llevarte de paseo por las costas del mar. Amorcito con sentido, dime, dime por favor, que tú serás por siempre la dueña de mi amor. Amorcito con sentido, dime, dime por favor, que tú serás por siempre la dueña de mi amor. Mi corazón ya suspira por ti, lleno de gozo que estés junto a mí. Mi corazón ya suspira por ti, lleno de gozo que estés junto a mí. El pájaro picón es un pajarito raro, tiene la cabeza negra y el pico colorado. El pájaro picón picón, pájaro 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 picón. Oiganme, niña bonita, cierren puertas y ventanas de su casa Porque el pájaro se mete y yo no sé lo que le pasa Oiganme, niña bonita, cierren puertas y ventanas de su casa Porque el pájaro se mete y yo no sé lo que le pasa Pájaro pico en picón, pájaro pico en picón, pájaro pico en picón Pájaro pico en picón, pájaro pico en picón, pájaro pico en picón, pájaro pico en picón Pájaro pico en picón, pájaro pico en picón Con mucho cariño para todas las muchachitas de Ojos Tristes, de los rancheros de plata Se te ve agotada de caminar Descansa en mí, muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Mirándote, muchachita Uuuh, 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 u Cuéntame el motivo que te hace escapar, lo entenderé. Mucha cita de ojos tristes, desahógate en mis brazos, calma a mí todas tus penas, haz que salga la tristeza que hay en ti. Bebe un poco de mi vino, siéntate junto a mi hornera, y sonríe nuevamente para mí. ¡Eso, compadrino! ¡Con cariño! ¡De Molchén, para todo Chile! En la ciudad de Molchén hay chiquilla muy bonita, pero le gusta jugar, moviendo la cinturita. En la ciudad de Molchén hay chiquilla muy bonita, pero le gusta jugar, moviendo la cinturita. ¡Eso, Rodrigo! ¡Bajo el sello tequila rego, compadre! Cuando llegan a una fiesta y empiezan a vacilar, vacilan con la cintura como las olas del mar. Cuando llegan a una fiesta y empiezan a vacilar, vacilan con la cintura como las olas del mar. ¡A mi amiguita Rosita le llaman la madrecita, porque a todo le he enseñado a mover la cinturita. ¡A bailar, a bailar, a bailar, a bailar! Yo que todo te entregué, sin pedir nada a cambio, hoy me dejas de querer. ¡Vale! Y te olvidas de mí, como nube que se va, navegando en el cielo, cada vez te alejas más, lentamente de mí. Corazón, corazón, corazón viajero, no has hecho otra cosa que hacerme sufrir, corazón, corazón, corazón viajero, a pesar de tu engaño que seas feliz. Música Dice que hay un cordionita que hace tiempo que no sale, será que tenga toda la plata y se está comiendo un cable. Dice que hay un cordionita que hace tiempo que no sale, será que tenga toda la plata y se está comiendo un cable. No te lo comas todo, Miguel, dejo un pedazo de cable, lo ves, que a lo mejor mañana ya no tendrás que comer. No te lo comas todo, Miguel, dejo un pedazo de cable, lo ves, que a lo mejor mañana te pediré. ¡Eso! Música 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 Las conocí en la plaza, ayer por la mañana, yo vendo recuerditos para las parejas que por aquí van. Música Era como una diosa, era como una diosa, y yo tan poca cosa, que se puede esperar de alguien que se conforma con lo que le da. Música Y de una medallita, con el signo de Libra, y yo queriendo que ella se fijara en mí, pues se la regalé. Música Se ve bien en su pecho, me dije sin derecho, porque se fue enojada y no me dijo nada, creo que la regué. Música 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 Como aún te quiero, como aún te espero, mi alma siempre llora Todo esto es muy triste, para mí ya nadie existe, lo que siento es que te espero Y cuando solo estoy, me paro en el portón, esperando al cartero Manda siquiera un telegrama, diciendo que me amas, que algún día volverás Papullito de rosa, tan bello que has nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo, tu aroma delicioso, lo cubre con su manto Papullito de rosa, tan bello que has nacido, yo soy el que te cuida, mi clavelito blanco La virgen milagrosa, también está contigo, tu aroma delicioso, lo cubre con su manto Clavelito, clavelito, capullo de rosa blanca Clavelito, clavelito, tu jardinero te encanta Bailar, 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 bailar Yo conocí a la Belén, era una mujer pasada Que su marido engañaba, con eso le te conté Su marido dejó un piado, con candado la dejaba Pero Belén habituaba, con un gorro en la pared, con su amante se besaba Como la experiencia enseña, que no le ocurra tan bien Pero su amante y Belén, acudieron en santo y seña Afuera estaba el amante, por dentro estaba Belén Pero en ese mismo instante comenzó el ten content Ten content, ven content, arriba te quedas bien Ten content, ven content, arriba te quedas bien Ten content, ten content, arriba te queda bien A bailar, a bailar, a bailar, compadrito Los rancheros de plata le dedican esta canción a todos los románticos de Chile, compadrito ¡Así nos va! No era verdad, yo te mentí Cuando te dije que me olvidaría de ti Hoy que no estás, me siento mal Tu cobardía fue que te dejé marchar Porque callar, te vi reír Indiscutible tu presencia en mi existir Te dejé ir, sin valorar Lo que tú significabas para mí Cobarde Fui tan cobarde Hoy de coraje estoy llorando esta tarde Cobarde Fui tan cobarde Hoy me arrepiento pero es demasiado tarde Probablemente me rebaso en otros brazos con calor No has encontrado la ternura que podría darte yo Por cobardía te perdí Porque era toda para mí Fui tan cobarde Fui tan cobarde Fui tan cobarde Así, 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 así nos va, compadrito Los rancheros de plata Que le dedican esta canción a todos los románticos de Chile B.G.T.M. B.G.T.M. No sé por qué Te alejaste de mi vida Fue en el mejor momento Cuando yo te amaba Era muy feliz Recuerdo que Juraste es que me amaba Un comentario absurdo que no era verdad Te alejó de mí De nuevo tú Llegas a mi vida Porque te das cuenta que no eres feliz Vete de mi lado Porque yo he tomado un rumbo sin ti Y ahora tú Y ahora tú Eres infeliz Así, así nos va Ya llegó la canción de la suigrita, compadrito No me parece acorde a Ludrigo ¡Eso! Una vez bailaba yo Con mi novia en el callao Ella bailaba bonito Y yo bailaba en medio lao Me apretaba su cintura Y estaba entusiasmado En eso miró a mi suegra Me tenía el ojo clavado ¡Ja! Cogí la pareja entonces Y le di una vuelta entera Seguimos siempre bailando Para que viera a mi suegra Me grita, me grita Me grita, no aprietes tanto Mira que estoy sofocado Mejor bailemos abierto Porque así me ha resignado Bailemos abierto Es más resignado Vamos a bailar suelto Me quiero zampado Tocando la hebilla Me baila pegado Mi suegra me mira Me tiene cercao ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Yo, yo, 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 yo! ¡Ya llegó el pajarito, compadrito! ¡Y a los rancheros de Blada! ¡Y cómo suena esa cordia, Rodrigo! ¡Ja! Yo tenía un pajarito Yo tenía un pajarito Que cantaba Que cantaba Se paraba en el palito Se paraba en el palito Se amacaba Se amacaba A la lora de mi vecina A la lora de mi vecina La miraba La miraba Pero pobre pajarito Pero pobre pajarito La deseaba La deseaba Hasta que un día El pajarito se escapó Y a la caula de la lora Se metió ¿Quién ha visto canario verde? Y le gritó Y la pascara de la puma Lo sacó Ya no canta Ya no canta El pajarito No se para No se para En el palito Ya no canta Ya no canta El pajarito No se para No se para En el palito Arriba Así no va Así no va Y esta canción va Dedicada a todas las temporeras de Chile Compadrita A la de Mulcher Por supuesto Los rancheros de Blata Dígate por era solitaria Que labrando el campo por las mañanas va a trabajar Porque ya no se para Porque ya no tiene aquí el hombre Que se fue de casa para nunca volver jamás La madre le dice Y en su casa un niño le espera Recuerdo los momentos tan bonitos La noche en que nosotros nos conocimos El gusto nos entró por la mirada Y del amor un gran derroche hicimos Recuerdo que nos fuimos caminando Buscando oscuridad como los gatos Queríamos alzarnos de la gente Y hacer de nuestro encuentro algo muy grato Nos estorgó la ropa Dejamos que las prendas se cayeran Ay, 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 ay La noche estaba fría porque nevaba Pero de nuestro encuentro algo muy grato Pero de nuestro amor se hacía una hoguera Yo me enredé en tus brazos Dejé que a tu manera me quisiera Dejé que a tu manera me quisiera Los rancheros de Blana Segunda les acordeo Rodrigo Y de nuestro encuentro Y de nuestro encuentro ¿Por qué me pides perdón? ¿Por qué me pides perdón? Si todo terminó Sin nada que decir ¿Por qué me pides perdón? ¿No te das cuenta cuánto sufrí? Por ti Por ti yo dejé todo Y quisiste conmigo No lo puedo resistir ¿Y qué más quieres de mí? Si ni el perdón has merecido Nada me importa Nada me importa de ti El amor que te ofrecí Y tú lo echaste hasta el olvido ¿Qué más quieres de mí? Conozco tu hipocresía Nada me importa de ti Tanto amor que yo te di Sin saber que te perdía ¿Qué me importa si tú no me quieres? ¿Qué me importa si tú me desprecias? Yo por tristezas no he visto la muerte ¿Qué me importa perder tu cariño? ¿Qué me importa si es buena o si es mala? Sabes la opinión que me tiene la gente Yo he vivido como lo que soy Como un reino más a mi manera ¿Qué me importa este mundo traidor? Yo soy rey sin coronas mi reina Yo soy rey sin coronas mi reina Yo soy rey aunque digas que no Ya la muerte me tuvo en sus brazos Como tú por pobre me dejó No le pude encontrar sus encantos No le pude encontrar sus encantos Así la va Así la va Así la va Con mucho cariño y sentimiento Los rancheros de plata Junta a Sonia Valvera Le cantan al amor D.G.T.M. 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 Y empuderando Y es pausa D.G.T.M.'s Y al amor Eso de grante se vio mi amor Mi amor Lo señor Tu amor C.M.T.M. Amor, perdóname, estoy arrepentido Jugué con fuego y mira, estoy ardiendo en él Amor, perdóname, nunca me dejes, no Que yo sin ti no vivo y no te quiero perder En primavera te conocí cuando nacían las flores Era tan feliz, llegaste a mí Llegaste es como un soplo de viento a mi corazón Pero este amor en mí brotó Eres un rayo de sol que alumbra mi vida entera Y cuántas mariposas mi mente vuela Ay amor, eres un rayo de sol caído en primavera Y cuántas mariposas mi mente vuela Te voy a regalar una rosa, te voy a regalar un clavel Tú me regalarás tu mojita, tu mojita de coral Tú me regalarás tus ojitos, tus ojitos verde mar Te voy a regalar una rosa, te voy a regalar un clavel Te voy a regalar mis caricias, te voy a regalar mi querer A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar Si me hubieras oído cuando te rogaban Te gastes tu amor Si te hubieras quedado para no arrojarme a este gran dolor Por no haber comprendido mi gran sacrificio por verte feliz Y mis manos jamás se cansaron que hoy todo te di Fue tan grande y tan fuerte esta herida El vacío de tu despedida Aunque quieras volver a mi vida ya no puede ser Demasiado tarde es vuelto a mí Demasiado tarde para ti O no vuelves que hay otro perfume que usa mi piel Demasiado tarde es vuelto a mí Demasiado tarde para ti El lugar queda tuyo y dejaste una roce ser No ocupa otra mujer Y las palmas arriba, arriba, arriba Oye morena si me sigue molestando voy a ponerte una trampa para que caigas en ella Me llaman el cazador porque ando en busca de amores Me llaman el cazador porque ando en busca de amores Quisiera ser picador para vivir de flor en flor Quisiera ser picador para vivir de flor en flor Porque, 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 en la misma plaza compadrina Un día muy temprano caminaba yo por la misma plaza De una niña No la puedo olvidar No la puedo olvidar No la puedo arrancar No la puedo arrancar No la puedo arrancar Porque de tequila somos Mátala justo Amigo, ¿qué te pasa? Te juro por placeres de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres El llanto y desprecio de tus seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de esos placeres Consigue una pistola si tú quieres O compre de una daga si no quieres Y vuélvete asesino de mujeres Mátala Con una sobredosis de ternura Asfíxiala con toda tu dulzura Contágiala con todas tus locuras Mátala Con flores y canciones no les fallen Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a esos detalles Que no hay una mujer en este mundo Que no hay una mujer en este mundo Que no hay una mujer en este mundo Te quiero dar la vida mía Te entregaré todo mi cuerpo Y ya verás Y ya verás que sin poner ningún pretexto Me regalo contigo Para ver si consigo Un poquito de ti Me regalo contigo Me regalo contigo Porque solo contigo Yo me siento feliz Tu belleza y no hay una mujer en este mundo Son las cosas tan lindas Que me hacen rendir Tu belleza y figura Son las cosas tan lindas Que me hacen rendir ¡Ole! ¡Al domingo yo vivo! ¡Al vivo! ¡Al vivo! ¡Los rancheros! ¡De plata primo! BGTM 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 Querida, yo quiero hablarte de algo importante Quisiera que me escuchara solo un instante Querida, yo quiero hablarte de algo importante Quisiera que me escuchara solo un instante Primero quiero decirte que te he engañado Y que me encuentro desesperado Por una infamia que cometí Y la de hoy en conmigo ha sido muy buena Pero mi Juan sí se me condena Porque no puedo vivir así Así, así, así ¡Al vivo! ¡Al vivo! ¡De los rancheros de Blas de Rivo! ¡Oh! 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 Tú eres de otro pero yo te quiero Aunque eres ajena yo por ti me muero Cuando salgas de casa para verte conmigo No me traigas recuerdos yo no quiero testigos Te deseo en mis brazos como amante y amigo Cuando estemos solos lo demás nada importa Para ser el amor me enloquece tu boca Acaricio tu cuerpo que tanto me provoca Y sentimos todos que la vida es muy corta Y tú no eres feliz Y tú no eres feliz Yo ni te vuelvo loca ¡Oh! 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 Los rancheros de plata Yo nunca podréis Yo nunca podré olvidar Yo nunca podré olvidarme de ti Yo nunca podréis 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 Yo nunca podréis